Dame un corazón, si sencillo Jesús, que no desprese el regalo de la cruz, que sea manso, que no busque aparentar, transparente, que tú lo puedas volar. Dame un corazón, de verdadero adorador, que late y viva, solo por escuchar tu voz, que mi silencio solo cante para ti, y que tus palabras se borren de mí. Dame un corazón, lleno de ti, un corazón rendido a ti, rendido a ti. Que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, rendido a ti. Que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón. Que ya no viva yo, porque vives tú en mí, en un solo corazón.